¡Marrón Vargas! ¡A que lo suene el Rey Arturo! Se oyen canciones de un buen parrandero Se oyen las letras que uno hace tomar Y muchas veces uno anda sin dinero Y esas canciones lo hacen embalar Y muchas veces uno anda sin dinero Y esas canciones lo hacen embalar Al día siguiente el dolor de cabeza Por el guayabo y la deuda pagar Se lo aseguro con toda certeza Que usted reniega de volver a tomar ¡Cierto Mario Ramos! ¡Uy! Se lo aseguro con toda certeza Que usted reniega de volver a tomar Si tú bebes te mueres Y si no bebes también Y si trabajas te mueres Y si no lo haces también Y si trabajas te mueres Y si no lo haces también Así dijo Miguel en una canción Pero si me muero será por el rock Pero si yo muero será por el rock Yulia Rivero en Nueva Esperanza ¡Oiga primo! ¡Ay de arriba! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Ay William Ricardo! ¡Mi querido amigo! ¡Amigazo! Si David Varga vendió hasta el ternero Y el guapayoso dejó el celular A mí me toca dejar el sombrero En la cantina pa' poder tomar A mí me toca dejar el sombrero En la cantina pa' poder tomar Pero yo resuelto, profedado Yo resuelto Eso es mentira señor cantinero Me parece que lo llegué a asustar En mi bolsillo hay billete del grueso Ponga cerveza que vine a gozar En mi bolsillo hay billete del grueso Ponga cerveza que vine a gozar Si tú bebes te mueres Y si no bebes también Si trabajas te mueres Y si no lo haces también Así dijo Miguel en una canción Pero si yo muero será por el ron Pero si Andrés muere será por el ron Y así dijo Miguel en una canción Jorge Cochero Y Evelyn Ramos Mi familia